Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con una nueva serie, ya este, ayer les presenté la nueva serie de Fine Bows, se llama creo, y ahora les presento uno retro, uno más retro que es The Lion King, el Rey León es un juego buenísimo, un juego de mi infancia, que la verdad me gustó muchísimo, 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 y igual yo varios lo conocen, este, vamos a darle para mostrarles qué onda aquí, en este rollo. A ver, se comienza. ¿Cuál es nuestra barra de vida? La barra de vida la tenemos en la parte superior derecha, estos bichitos azules explotan como están viendo, entonces hay que tener cuidado, uy, hay que tener cuidado. De este juego hasta se puede hacer un pinche speedrun, pero como yo no soy tan pro en este tipo de cosas, los speedruns obviamente lo hacen vatos que practican el juego una y otra y otra y otra vez, entonces este, se la rifan ya en este tipo de cosas, ¿no? No, ese es un checkpoint, cada que nos encontremos eso, pues, ya saben que es un checkpoint, ¿no? Vamos a aparecer de nuevo ahí. Ay, cabrón. Otra cosa que tiene este juego, y que es, este es lo que me sacaba de... No, ay, cabrón. ¿Qué pedo? Tiene que, tiene que acumularse el rugido, miren. Está en la barra superior izquierda. Ya se llenó, ahora sí. Se supone que así tiene más potencia el rugido y pues ya podemos darle. Otra cosa de este juego, es que es de, pues, obviamente son de los juegos de Super Nintendo, y ustedes recuerdan que los juegos de Super Nintendo, miren, ahí se me llenó la vida. En los juegos de Super Nintendo, cuando uno muere, pues, ¿qué se imaginan que sucede? Ay, hija de la chingada. Cuando uno muere, pues, vuelve hasta el principio de la serie. Bueno, del nivel, más que nada. Entonces, hay que tener cuidado. Pero este vato, dos trancasos así, y ya se muere. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque... Pues, imagínense, nos morimos y tenemos, pues, así ya estamos súper avanzados, avanzados. Vamos a morir y vamos a regresar hasta el principio. Imagínense, volver a pasar todo esto. Bueno, tendríamos que agarrar maña y, pues, está cañón. Aquí, ¿qué pedo? Aquí vamos a esta colita. Ah, ya recuerdan esta escena, ¿no? Yo quisiera ya ser un wey. A ver. Ay, hay que tener cuidado, porque nos puede costar vidas. Y yo les digo que las vidas son muy necesarias aquí. Vamos a hacer algo, para no tener que volver al nivel 1, por si cualquier cosa que nos vaya a ir del nabo, vamos a salvar. Yo sé que a muchos no les gusta que salven. Ya no mames, wey. Pero para mí es más complicado, porque imagínense la chinga de... Bueno, no es chinga. Bueno, sí es chinga. Porque, por ejemplo, estoy jugando, estoy grabando. Y que me maten varias veces y tener que volver a pasar todo eso. Imagínense cuánto pinche tiempo me puedo pasar aquí grabando. Entonces, está cabrón. Aquí, estos weyes, ¿sabes qué? Ay, yo creo que no voy a quitar el puntero. Hay que rugirlos para que cambien de posición. Y ahora que más a este wey aquí. Entonces, imagínense si la estoy cagando y cagando. O sea, por mí no hay bronca que la esté regando, pues ni pedo. O sea, tengo que planear, ¿no? Pero... Pues sí, está cañón. O sea, es mucha pérdida de tiempo para... Si quiero hacer otras cosas, tengo que hacer más. O bien, tengo que hacer otras cosas. Entonces, es bastante pérdida de tiempo. Luego todavía reterrizar y me voy a hablar. ¿Para qué les explico? Si les tienen que imaginar. Esa parte está difícil, señores. Bueno, entonces yo recuerdo que estaba difícil. Aquí nos dicen salta, ok. ¿Por qué es rosa la avestruz? No lo sé. Elibujo también era rosa. Luego hay que saltar dos veces. Y esta parte siempre me moría yo. Ok, hay que estar pendiente en todo esto. Porque nos pueden dar... Bien feo aquí. Ok, otro checkpoint. Esa parte, señores. Esta parte es complicada. ¿Por qué es complicada? Voy a perder en esa parte. Yo sé que voy a perder en esa parte. Hay que tenerle las colas. Pero ahí está bien. Pero la siguiente cola y la otra son más complicadas. ¿Por qué? Porque si tú también estás así como así, no te agarras. Tienes que calcularle. Ya me agarré ahí. ¡Weh! ¡No! ¡Mar! Y hay que tener cuidado. O sea, hacerlo cuando vaya para allá y... Bueno, ya vieron la onda. Y aquí voy a empezar a perder ya. Ok, vamos a ver. Esperemos que no. Ya les dije. Ok, ya hay que guardar estas vidas. No podemos desperdiciarlas. Solamente tenemos estas vidas que nos dieron. Tenemos unos cuantos continuos. Entonces, nada más tenemos uno de hecho. Ahí está. Tenemos otra vez. Ya recuperamos una de las vidas. Aquí tengo que agarrarme. Ok, vamos. ¿Vieron cómo no se agarra? O sea, es algo raro. Hay que calcularle bien. Yo creo que hay que agarrarnos de la puntita. No sé. Es raro. Es raro dónde tiene que agarrar uno. Vamos a ver. ¿No se agarró? Y ahí ya perdimos un continuo. El audio lo siento como raro aquí. Bueno, ya lo regrese. Entonces, está aquí. Esa parte va a empezar desde el principio. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. El audio se escucha ahí como que distinto, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, esa parte ya la entendimos. Lo bueno es que, bueno. Como les decía, vamos a que esté practicando. Ya eso lo vamos a pasar más rápido. Igual ese juego no es tan largo, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí ya sabemos qué onda. Aquí es el chanquito eso. Los chanquitos rosas hay que cambiarlos de lugar. Después le quedamos de huella en el pico. Miren, hasta la tina es bien loco. Les digo que después hasta un pinche split room se puede hacer de este tipo de juegos. Pero, obviamente, hay que estarlos jugando y estarlos practicando. Aquí me tengo que ir abajo o saltar. No, aquí creo que nada más tiene que saltar. Vamos a ver. Ok, ahí está. Fácil y sencillo. Listo. Abajo. Ya. Aquí no están indicando. Pero ya más adelante ya no nos indican. Entonces ahí está el problema. Ok, vamos así y a ver si ahora sí la atinamos. ¡No! No la atinamos. Ok, ahí voy. ¡Oh, sí, sí! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Ya estamos! ¡Vamos a agarrar esa colita! ¡Yeah! ¡Ah, ya! Ya estamos, ya estamos del otro lado. ¡Uy, ay, ay! Es de como que de la mera puntita de la cola del hipopótamo, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Ahí estamos. Ok, ahora sí vamos a estar pendiente. Eso, porque aquí ya no nos van a indicar, señores. Entonces hay que fijarnos bien hasta ya abrir más los ojos. Porque si no, voy a estar perdiendo. Y no quiero perder, en serio que no quiero perder. ¡Ay, ay, 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 ay! Abajo. Abajo. Hipopótamo. Ok. Hipopótamo. Oh, y ahí está. Ahí ya viene acá. ¡Bien prendido, señores! Ah, miren, ahí hay una vida. Entonces ahorita vamos a agarrarla, obviamente. Y agarramos la vida. Ok, changuitos. Dejen estar juguetones conmigo. Y denme esa vida. Perfecto, gracias. A ti, changuitos, te tenemos que mover, obviamente. Y a ver... Ah, no voy a agarrar ese... ¿Cómo se llama checkpoint? A ver, vamos a ver aquí. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Ah, ok. Acá. Ok, ok, ok. No, no llegó. Entonces... Lo voy a intentar por última vez. Ah, no, me caigo. Tengo que acostumbrarme a estos controles. Ustedes saben... ¡Ay, no, no, no! Tengo que... ¡Ah! A ver, ok. Es que no salta cuando tiene que saltar. ¡Punche, Simba! ¡Ja! Ahí está. Pero no llega. Entonces, señores, vamos a tener que hacer malabares aquí. Vamos a ver este... ¿A dónde nos mandan ahorita? Nos van a mandar hasta allá. Y ahí hay otra vida, la dieron. Vamos a tener que rugirle a este changuito. Y... No, espérame. Uy, casi me mato aquí. Vamos a ver este dónde me envía. Ok, me envía para abajo únicamente. Ok. Ahí están unos troncos, ¿ya los vieron? Hay que saltar en ellos. Eso, eso, eso. Eso, ya está. Perfecto. Yo quisiera ya ser un rey. Otra vez hasta allá. Y... Ahí. Ok. Nos van a mandar al chango rosa. ¿Van a mandar al chango rosa? Exacto. Este es el que hay que mover ahora, señores. A este. Ahora se cargue mi rugido. Y... Ahí está. ¡Ay, no! Iba a agarrar el cucarachín, pero ya no lo agarré. Bueno, ya. Mmm. Entretenido. Después vienen... Hay niveles que son complicados, ¿eh? Porque, por ejemplo, se viene también en el nivel del... Este... De las hienas. Donde está... ¿Se llama Algar? ¿Cómo se llama? Algar es este... ¿Dónde es este güey? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este vato? Yo quisiera... Ya ser un... ¿Cómo se llama? Algar o así no se llama, ¿no? Entonces ahí también está medio complicadín, señores. Pero bueno. A ver, aquí se nos va a mandar para allá. Sí, así es. ¿Y ya se acabó el nivel? ¿Lo pasamos bien? Este nivel es el que le decía. Aquí tenemos que tener cuidado con las hienas. Le saltamos. ¡Ay! Cinco. Cinco. ¡Oh, oh, oh! ¿Sí los maté a los dos? ¡Sí los maté! Pero bueno, hay que tener cuidado porque ya me bajaron vida. ¿Ya vieron? Pero ya me rellené la vida. Ok. Es un nivel y... Es así. Perfecto. Aquí aparece un cuervo. ¡No! Me equivoqué. ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! Me confié. Bueno, ya. Lo matamos. Aquí pensé que aparecía otra cosa, pero no. Me equivoqué. Bueno, hay que subirnos en estas cosas. Ah, miren. Aquí hay algo. Ahora vamos a ver si llegamos. ¡Uf! Pensé que me iba a caer. No me llené de vida, pero bueno. ¿Para qué servirán esos bichitos? Yo no me acuerdo. Wow, cómo me gustaba estar pasando por esas cosas. ¡Ay, pinche! Ok, ¿para acá? ¡No! ¡Ay, es que no se ve! ¡Vean! Ahí está. Y ya me quitó vida. Pero bueno. Mira, aquí nos podemos recuperar. Yeah. Perfecto. Ya pasamos. Y aquí hay otro güey de estos. ¡Ay! Yeah. Ahí está. Eso. Eso. Ok. Ya pasamos para acá. Y ahora hay que tapar. ¿Saben qué otro juego iba a subir en vez de este? Iba a subir Demon Crest. ¿Llegaron a jugar Demon Crest? Es un pinche juego. Es uno de mis favoritos. Demon Crest. Es un pinche juegazo, señores. Ya me caí. Ay, güey. Ok. Ya se me quedó trabada la música. Ahí está. Ay, güey. Sentí que me caía. ¿Y aquí qué onda? No puedo subir. ¡Ah! ¡No manchen! Oigan, qué tramposos son, eh. Ok. Bueno, al menos ya tenemos un checkpoint. Y aquí a subir. ¡No manchen! Me tocó luego, luego. Ay, tenemos cinco vidas. Está genial. ¡Ah! Qué rápido me tocó esa cosa. Ok. Así. Así no me alcanzas. Es que me fui por el más... Eh, hasta abajo también. O sea, me pasé de lanza, ¿no? Yo creo. ¡Uy! ¿Y ya? Entonces ese ya no se puede agarrar. ¡Ay! Son dos. Hijos de la... ¡No manchen! ¿Neta? ¡Wey! ¡No! ¡Ay! ¡Qué... ¡Ay! ¡Guau! Está... Está complicadito esto, eh. ¡Ay, güey! Ahí está. ¡Cállese! ¡No! ¡No! ¡Ya me lo agarraba el bichito! ¡Guau! 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 ¿Cómo le vamos a dar aquí, señores? Bueno. Vamos a darle. Tenemos que pasar esto. Ok. Así. 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 Ajá. Ahí estamos. No me amén. Me caí. Qué pendejo. Le di hasta dos veces a este, güey. No manchen. Ahí está. Bueno, ese ya lo pasamos. Ahora sí. Vientos. Ahora sí lo pasamos fácil. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Volví a salir este, güey. Bueno, ya. Entonces tenemos que volver a pasar allá. Ok. Ya estamos. No. Ya morí. Porque tengo que pasar los picos. A ver. Vamos a subir acá. No. Ya. Morí. Pues está difícil, señores. Está difícil, eh. Wow. No pensé que se fuera a complicar tanto esto. A ver. Vamos a darle otra vez. Tenemos que poder. Aquí tenemos que ser más rápidos si queremos pasar esa cosa. Pero ahorita lo voy a dejar así. No. La estoy jugando. Ahí está. Ahí está. Ven para acá, pajarroto. A ver. Ahí está. No mames. ¿Tres veces? Ya me bajó un montón de vida. Ya le había dado otra vez, ¿no? Ahora el puto. ¡Wow! Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a quedarnos aquí. Y... A ver. Ahí está. Vamos a darle. Y... No. Ay, güey. Casi me caigo. No mames. No hace nada el güey. Ahí está. Listo. Y... Con cuidadito. ¡Oh, fuck! ¿Qué? Ya se cayó. Vámonos. ¡Ah! Vámonos con todo. Ay, güey. No, 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 no. Espérate. Eso. Y... Oh, faltó uno. Ahí está. Listo. Acá hay una vida. ¿Ya vieron? Pero bueno, ya. ¿Qué? No había otro cuervo. Bueno, vamos a saltar eso porque no confío en esa cosa. Ahí hay un continuo, pero bueno, ya vámonos. Oye. Ahí está. Perfecto. Y... Creo que ya vamos bien. Uy, uy, uy. Ay, güey. Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Ya, sí. No mames, ¿otra? Ahí está. Hay que estar a las vivas. Ahí está. Ay, no le di. ¡Oh, fuck! Ahí está. Y ya está. ¡Oh! Vámonos. Y ya lo pasamos. ¡Oh, y por fin! Ah, mira, ahí está Edgar. ¿Cómo se llame? ¡Bonus! ¡Oh, fuck! Ahí debería haber habido una musiquita, ¿no? Bueno, quién sabe. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eso es de las difíciles! Hay que calcularles, señores. No, 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 no. Espérate. Ah, me puedo hacer más hasta acá. Perfecto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, fuck! Ya me dio. ¡Ay, güey! ¡Ah, oh! Piedras. Ah, pero bueno, más o menos nos las van señalando, ¿no? ¡No! ¡Ay, güey! ¿Puedo saltar también? ¡Ah, qué bien! ¡No manchen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No manchen! ¡Me dio! ¡Iba hasta la orilla! Bueno, señores, yo creo que aquí la dejamos. Ya les rendí un poquito el video. Este, se está poniendo eso bastante bueno. Y espero que les esté gustando esta serie. Si les gusta, ya saben, hagan sus comentarios. ¿Qué les parece esta serie? Si ya la jugaron, ¿qué les pareció? Y si les gusta, pues obviamente es un like, ayuda bastante. Sus comentarios, me gustan bastante. Y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!